La que me viene, me viene ya... Me lo soy malo con nadie... ... con nadie con su... La que me viene, me viene ya... ... me viene ya... ... yo no soy malo con nadie... ... a nadie su hijo... ... que si, que si, que si... ... a ella si... ... es a mi sengal, la de la to' de la bro... ... y la me viene... el perú con mi cuñado el comisario pero estoy aquí y voy a hablar y me da la fuerza tengo que hablar enterarme que mi ex ahora sabe con un pata que dice que dice el mejor no es tu mejor amiga me roto el corazón como vas a salir con la pareja de tu mejor amigo o amiga eso no se hace eso se llama karma qué inmoralidad pero qué está pasando en el mundo ahora todos se engañan donde quedó el concepto de hogar claro que claro pero la fe de hogar ¿dónde existe? uy, te digo que estás al culo mira cuñado tú tranquilo nomás aquí todos te vamos a apoyar si, si, si la tengas plata la tengas plata compadre porque si no también te vas y te sacamos la misma eso sí en esta casa no se aceptan misios no, nunca no en esta casa ¿cuál que haces? ya nos robaron ya no chupes más porque si no te sacamos la misma misma compadre porque para misios misios nosotros misios han pasado fuentes pechitos y a todas les he mandado su yape tengo mala suerte todas las chicas que me levanto son chicas humildes con deuda y grandes deudas y yo las ayudo total la peta ha sido para gastar no a todas me la llevé de viaje todas sabían que yo era casado pero la llevaba a la puta de la teta ella no resistía de día le trae con cuevita el papi yo diría algo todas ellas cuando me quieren conquistar se portan se portan como princesa de vino pero cuando ellas me conquistaron chupaban como la pirata de cariña por ello es que yo empecé a tomar ella hacía la culpa que me hizo el trago la culpa es de ellas Pamela ¿por qué me pusiste en los caras? dime ¿qué te hice yo para perecer esto? Magdalena por favor defiéndeme tengo mucho calcio en el cerebro soy una víctima uno de mis levantes me dijo una vez juevita yo trabajo duro para ser una mujer independiente pero si la oportunidad de ser la madre de un futbolista millonario se presenta la dos malés eso no significa que se han interesado a mí me quieren por lo que soy no por lo que tengo habla 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 chupa chupa dicen que de los cuernos y de la muerte no les ha dado a nadie me han inventado romances con todas porque es el único que falta que diga que también me levantaba a mi ley y que por mi culpa se terminó con el chamo la chica que ustedes saben la que canta fue esa de son amores amores pum 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 bueno no por culpa de la maldad me dejaron sin club me quieren mover el fútbol por la sacarme de todo menos de la chupa de la joya la chupa de la chupa de mí ahora todo soy yo todo porque no hablan de los años de los ministros de interro ahí está ah de eso no hablan no hablan de mí porque no hablan del hermano de la doña de la gatito de ronron claro de no hablas pero de mí si ya yo cometí muchos errores soy compañero de muchas cosas como cortina yo que soy un hombre fiel dime cuando te he sido infiel mire si yo he sido infiel alguna vez si miento mira que ese mismo momento se muera mi cuñado y mi suelo se me paga se me paga por fin se le paró ahora al viejo se lupa me no chiste